Buenas tardes señora, disculpa, no sabe ¿Dónde puedo comer algo rico, delicioso, suave, calientito, calientito otra vez, picocito, rico, que sea doradito? Sí, mira, aquí a la vuelta, vete a la chingada y vas a comer bien rico No señora, yo le estoy hablando bien, ¿por qué me manda la chingada? Bueno, porque así se llama, en verdad, las garnachas Las garnachas, la señora ya me ha mandado a la chingada, así que vamos a ver a ver qué tal está el platillo Muy sabroso, les recomiendo Muy bien mis chicos, pues literalmente nosotros vamos a entrar hasta la cocina donde sucede la magia Así que vamos, ellos nos van a mostrar dónde suceden esas suculentas gorditas ¡Gracias! Estamos aquí en la chingada garnacha Y la verdad, teníamos la firme convicción de entrarle al reto de la gordita Que tenías que comerte las menos de 20 minutos Pero la neta, nos encontramos aquí a este caballero Él es Ale Minero Y la verdad, nos dio vergüenza siquiera que intentarlo La verdad, amigo Pues esa habilidad, la verdad a mí me gusta mucho comer demasiado desde ese tiempo Pero pues para esto sí tengo que tener una preparación, ¿no? Pero tienes que conocer tus límites Yo sé realmente cuánto me cabe de comida Y por supuesto tengo algunas técnicas a la hora de competir Entonces yo lo veo como algo más profesional que como ir a degustar solamente una comida Sí, o sea, justamente no disfruto de la comida No, 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 no Te soy honesto, hay videos donde muestro la comida disfrutándola y haciendo una reseña aparte Porque realmente en un reto Mientras tú estás Lo único que piensas es en comer No en probar la comida A ver qué tal está Sí, para la gente que no ubica Paso menos el nombre correcto ¿Qué es lo que haces? A nosotros nos denominan como comedores profesionales Hay una liga en Estados Unidos Aquí en México no hay Esto realmente me ha ayudado bastante Porque no hay así como otros comedores Entonces yo en mi canal tengo todos los videos donde he hecho retos de comida Pero a mí me gustaría mucho ir a viajar a otro país Donde realmente se ve más escrito y puedo Ok, vamos a intentarlo Pero honestamente Algo difícil Estamos en otro nivel privado Vamos a disfrutarlo Y aquí nuestro punto de vista aquí en la tienda de la ganacha La verdad, si no visteis videos Vean los tres dos Entre los buenos que nos están muchísimo Muestran los otros Pero bueno Qué chido que nos encontramos aquí Bueno, mira, yo comencé a hacer esto a los 18 años Pero ya mostrándolo al público Un año exacto Un año haciendo videos para mi canal de YouTube Pero ya desde antes ya sí hay algunas competencias Ah, ¿cuál es tu canal de YouTube para los despistados? A mí me pueden encontrar como Ale Minero Así fácil así aparece en todos los videos de comida Pues a ver si surge la posibilidad de en algún momento hacer algo, ¿no? Así un concurso de comida Yo Natal es aquí el conejillo de India Él se avienta lo que sea Y puede competir contra ti Al menos intentarlo O los dos, si en algún momento se llegará Un reto de comida Un reto de comida Lo has intentado y me lo han pedido bastante Caballeros Esta discusión no tiene caso Uno Un gustazo Y pues qué chido Y pues vamos a comer a nosotros Bien, bichos Yo me pedí un pambacito Es campechano La verdad se ve muy rico Desde que lo prepararon Deje ese de un bocado Me lo voy a acabar O sea, yo les voy a hacer Que se les antoje este pambazo Miren Por aquí Cebollita, ¿por qué no? Y es la verdad que no hemos comido nada Porque sabíamos que íbamos a venir aquí a la garnacha Y que la verdad Están muy grandes todos Deje La verdad muero de hambre No hemos comido nada Nada más desayunamos No creo poder A mí ya Vamos a ver A ver qué más encontramos Bueno, mis chidos Esto que me voy a comer El día de hoy Acércate, John Mira nada más Una gordita De chicharrón Y nada más una Porque estoy a dieta Obviamente No puedo comer más El doctor lo tiene Tremendamente prohibido Esta es la gordita Que te tienes que comer En menos de 20 minutos Y solamente Una persona lo ha logrado Ya hablamos con él Ahí está Ale Minero El día de hoy Pero nosotros Pues la verdad No, no lo vamos a intentar Si quiera Miren, nada más Vamos a comer Lo más que podamos Pero esto es gigantesco Les vamos a dar El punto de vista A ver qué tal Sabe De los Híjole No sé ni por dónde empezar Yo ¿Por qué me pediste esto? Está muy buena Está buenísima Muy recomendable 180 En teoría es para compartir Para cuatro personas Cuatro personas Pero bueno En mi caso Pues Bueno Ahorita nos vemos Voy a seguir comiendo Bien, ya estoy con mi amigo Vamos a ver ahorita Déjame siento Déjame siento Amigo, ¿cómo te llamas? David David ¿Qué te motiva A intentar el reto De la gordita? ¿Es el hambre O el dinero? Dice que el hambre Y el dinero Yo también por 1500 Le intentaría Así que no se despeguen En su pantalla Y vamos a ver A ver si Nuestro amigo David Logra el reto Así que Todos Por favor Vamos a echarle Todas nuestras buenas vibras A David Te dejo Adiós Aprovecho ¡Suscríbete! 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 pero cuando ibas muy lento al principio dije no, pues te va a costar mucho, después le bajó un montón y nada más le faltó un cuartito, la verdad sí, que es todo mi respeto, cómo te sientes después de la verdad comer tan rápido nervioso, nervioso, todavía te sientes nervioso, es que te faltó el agua al principio que después tomaste agua y me hiciste más rápido, como que todo bajaba así que te dejamos la verdad, te respeto también, te dejamos comer, gracias David las impresiones es que ahora está muy rico, pero ya no termino, me ha costado, me cuesta digerir un poco muy sabroso, la verdad se ve un lugar muy familiar y muy sabroso todo, todo a buen precio, grande si no has comido, cuando no tienes, así que las impresiones, que me dices tú Ángel es un lugar muy bonito, un ambiente muy familiar, pues la neta me quedé con un buen sabor de boca la gordita sabe muy rica, la verdad honestamente no le comí mucho, sí está canijo, o sea honestamente ya rectificamos bien, habían dicho que 20 minutos, pero no, son 10 minutos y medio si no me equivoco lo que hizo este aleminero, y honestamente, híjole no, 10 minutos no, está criminal eh, honestamente para 4 personas yo no le he comido ni la cuarta parte y ya estoy satisfecho prácticamente así que buen lugar, buen ambiente, el precio no está exagerado, está muy bien, sabor está muy bien y es así como hemos llegado al final de este video, sabes que estuvo muy padre, un ambiente muy bonito, un ambiente muy agradable, precios pues no, no son tan caros, honestamente por la cantidad de comida, la verdad 180 pesos se nos hizo relativamente pues barato, buen sabor el ambiente les digo de 10, hicimos muchos y muy buenos amigos el día de hoy, muchísimas gracias al señor Felipe por dejarnos aquí grabar un rato y pues ya estaríamos regresando para ver si ahora sí nos animamos a los retos, a ver si lo logramos, honestamente lo dudo porque no le bajé ni un cuarto a la gordita a John, la verdad sí tiene buen diente eh, sí se acabó ese papazote y así que yo sí le apostaría a que él lo puede lograr, ya lo saben, ayúdenos con su poderosísimo like, compartan, comenten, si les gustó o no les gustó y si les gustaría ver un reto ahí con nuestro buen amigo Ale y pues nada, nos despedimos y nos vemos la siguiente ocasión. y 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